Keiko, ascensores de lujo, parqueeros robotizados y escaleras eléctricas para la comodidad y el alto tráfico de personas. Keiko, respalda su compra con asesoramiento técnico profesional, con estándares de calidad ISO 9001. Keiko, ascensores inteligentes con tecnología de punta, ande, variedad de modelos, venta, instalación, mantenimiento, remodelación, completo stock de repuestos y estudios de tráfico. Keiko Asensores, con el respaldo total de ingeniería y diseño electrónico. Teléfono 097-199647 www.id.com.es